Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver cómo nos quedaron nuestras últimas dos fichas que nosotros debimos de haber realizado. Hay que tomar en cuenta que, bueno, estas fichas van de acuerdo a la información que tú previamente ya habías investigado, ya habías seleccionado. Bueno, puede ser información muy diferente a la que yo estoy colocando porque es una infinidad de información la que nos han presentado a través de los diversos medios. Bueno, tomé como referencia básicamente la misma estructura que yo quise manejar. Mi ficha, primero que nada, coloqué la fecha en la que yo la realicé, la ficha la enumeré y, bueno, coloqué también la revista donde lo obtuve, nombre del autor, el tema que estoy trabajando y mi cita textual la coloqué entre comillas y luego hice uso de paréntesis para anexar nombre del autor, la fecha en que fue publicado ese artículo y la revista de donde lo obtuve. Mi ficha bibliográfica, muy sencilla, únicamente coloqué los datos más relevantes que yo considero son, pues, los básicos. Lo que es el tema, el nombre del autor, la fuente y la fecha de publicación. En el caso de que tú hayas obtenido otros datos, como, por ejemplo, colocar la página web de donde tú obtuviste esa información, la puedes anexar. Es importante que quede aquí registrado. Y, bueno, hemos llegado a la parte final de esta realización de fichas. Recuerda que las fichas no necesariamente tienes que comprar la tarjetita. Tú puedes estructurarla, puedes elaborarla de acuerdo a reciclar material. Puedes reciclar hojas que por ahí tengas en tu casa, hojas iris, hojas de máquina, a lo mejor una cartulina que ya no te sirve, pero tiene por ahí espacio limpio que tú puedes usar. Bueno, hay que cortarla y elaboramos nuestra ficha. Espero que tengas una linda tarde. Nos vemos la siguiente sesión. Gracias. 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 Gracias.